Hola maestra, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es un día especial porque nos acompaña una personalidad en el ámbito político, en el ámbito ciudadano, en todos los ámbitos prácticamente. Y bueno, ella nos ha dado esta oportunidad, esta charla para la maestra Yusel. Y bueno, yo rápidamente nada más agradecerles a todos que estén por acá. Muchas gracias maestra por compartir este espacio. Muchas gracias a la senadora. Y estaremos aquí apoyándolos tras dos malinas, tras dos malinas para lo que necesiten. Maestra, pues sin nada yo te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a todos los que están por acá, a la senadora Claudia. Disfruten esta charla, aprovechenla, por ahí va a ser interesante. Yo te dejo maestra, nos vemos en un ratito más, por aquí estamos para cualquier cosa. Muchísimas gracias profesor. Yo estoy muy contenta de darles la bienvenida, chicos. Sé que hay muchos por acá ya conectados, seguramente se seguirán uniendo. Y bueno, a la población en general que se ha unido a este evento de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas dentro de la materia de psicología y ergonomía aplicada a la discapacidad. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. La verdad es que es efectivamente un tema bien importante, que siempre trabajamos dentro de la materia y qué mejor que la senadora Claudia Viran Ayamota para contarnos acerca de la discapacidad en México. Les voy a contar a grandes rasgos un poco sobre su trayectoria, que es muchísima en el ámbito legislativo. Ella es actualmente la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, es secretaria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e integrante de las comisiones de justicia, gobernación, seguridad pública, económica y de hacienda y crédito público. Dentro de su currículum, les decía, hay muchos aspectos bien importantes. Recordarán que ella fue coordinadora de comunicación social en el Instituto para la Mujer Zacatecana y además la directora de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad en Zacatecas. Además, ha estado dentro de las comisiones de atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Comento un poquito lo que tiene que ver más con nuestro tema para que comprendamos la importancia de tenerla hoy en nuestra clase. Y bueno, además, desde siempre hemos podido ver el trabajo que ella ha hecho desde el Senado y en palabras de don Paco Reynoso, es fiel aliada de Zacatecas. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, de entrada quisiera que nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria, además de lo que yo ya comenté como introducción, para que los chicos puedan reconocerte, identificarte y sobre todo el trabajo que has venido haciendo a lo largo de toda tu trayectoria política por Zacatecas y por México. Claro que sí, maestra. Muchas gracias de verdad por esta invitación, por esta posibilidad de estar con ustedes y de comentarles un poco de lo que es mi trayectoria profesional, mi perfil profesional y la posibilidad que he tenido de ayudar a Zacatecas en los distintos espacios en donde se me ha dado la posibilidad de estar. Primero comentarles, quiero comentar un poco de mi situación personal, porque eso me ha llevado también a tomar muchas decisiones profesionales. Les comento, yo cuando tenía 20 años tuve un accidente automovilístico que me dejó con una discapacidad permanente. Es una discapacidad severa, es una lesión medular a nivel de C4, que es más o menos aquí en el cuello. Pero prácticamente, y ustedes lo deben de saber porque son estudiantes que trabajan con personas que tienen alguna discapacidad o que son víctimas de algún traumatismo, prácticamente un nivel más, es decir, C3, y se tiene que utilizar tanques de oxígeno permanente, porque la movilidad es muy poca y a partir del C3 se compromete el sistema respiratorio y es importante andar con el respirador. Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, y ahorita les voy a contar cómo fui yendo adelante con la discapacidad, si ustedes se fijan, una persona con discapacidad puede ser perfectamente incluida en todos los aspectos de la vida social, siempre y cuando existan las condiciones para que así suceda. Yo tuve este accidente automovilístico justo cuando estaba estudiando mi licenciatura y a la mitad de la carrera. Fue en febrero del año 2000 y los doctores me aclararon y me especificaron el tipo de grado de discapacidad que yo tenía porque es importante siempre que los pacientes tengan la claridad de su diagnóstico para que de esa manera puedan tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones no significa que si te están diciendo que tu situación de vida tiene que cambiar, no significa necesariamente que tú tengas que cambiar tus planes. Se los comento porque yo tuve la alternativa de hacerlo. Cuando tuve un accidente automovilístico en mi casa me dijeron, Claudia, tú tienes de qué preocuparte. Tu familia es solvente y te podemos ayudar y respaldar. Si tú quieres regresarte a casa y dedicarte a una vida en la rehabilitación, puedes hacerlo, nunca nada te va a faltar. Y yo decidí desde ese momento, todavía no salía ni siquiera al hospital, que iba a continuar con mis planes de vida. Que independientemente de la situación que ahora me tocaba vivir, tenía que hacer un esfuerzo, no solamente personal, fue un esfuerzo familiar para continuar con esos planes de vida. Yo me incorporé nuevamente a mi licenciatura en agosto de ese año 2000. Es decir, prácticamente a los seis meses de mi accidente, en cuanto inició el nuevo semestre, yo ya estaba ahí. Hubo esfuerzos que hacer, claro, los esfuerzos personales, porque no es fácil después de ser jugadora de fútbol en el equipo de la escuela, de estar en el equipo de aeróbics, de estar en el equipo de tenis, de participar en todas las actividades culturales de la escuela. No es fácil restringirte únicamente a la actividad educativa, porque lo demás no está hecho para ti, no está adaptado para ti, no existen las condiciones. La familia también tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario. Mi papá se jubiló, mi mamá cerró su negocio, y se dedicaron prácticamente a lo que es una nueva dinámica familiar. El entorno de una persona con discapacidad es el entorno primario, es el de la familia. Si la familia está dispuesta a llevarte a rehabilitación, si la familia está dispuesta a llevarte a la escuela, si la familia está dispuesta a darte los primeros impulsos, para que tú puedas seguir adelante, las cosas se van facilitando para una persona con discapacidad. Cuando no existe la posibilidad económica o organizacional de que las familias de las personas con discapacidad no se impulsen, lo cierto es que por mucho ánimo, mucha actitud que tenga la persona con discapacidad, va a ser bien complejo que pueda salir, y en cuanto más restringida esté su movilidad, o entre más severa sea su discapacidad, si el entorno familiar no colabora, y si el entorno social no va colaborando, lo más probable es que esa persona con discapacidad se vaya quedando restringida únicamente a las actividades de la familia. En cuanto más se va dando apertura familiar y social, es más posible ese impulso de inclusión real, efectiva, en todas las actividades. Les comento, yo estaba estudiando mi licenciatura, y el último semestre antes de graduarme fue cuando comencé a trabajar como directora de comunicación social en el Instituto para la Mujer Zacatecana. Es decir, mi último semestre fue trabajando y estudiando. No era cualquier trabajo, debo de decirles. El Instituto para la Mujer Zacatecana, que hoy día es la Secretaría de la Mujer, en aquel entonces se encontraba en un edificio, en el tercer piso, y no había elevador. Yo tenía que subir y bajar. Todos los días me llevaban cargando. Todos los días. Y nunca faltaba trabajar. No era como ahora, que los trabajos son en línea o en home office. No. Y luego menos la jefa de comunicación social, porque la de comunicación social de una institución gubernamental es la que empieza a trabajar cuando todo se acaba, pero cuando todo se acaba, tú tienes que estar pendiente de qué se trató la actividad, dónde fue, cuántas personas fue, dónde, cuál es el enfoque que le vas a dar a tu nota. Ahí me tocaba hacer todas esas redacciones, mandarla a los medios, y empezar a llamar a todos los periódicos. Ya te llegó el comunicado, cómo estás, reunirme con los titulares de todos los periódicos para ver cuál era la expectativa que tenían de nuestra dependencia, hablarlo con mi directora. En fin, mi trabajo era la comunicación de la política de género en el gobierno del Estado de Zacatecas. Allí estuve trabajando de 2002 a 2003. A los 23 años me invitan a ser directora de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. Ya había terminado yo mi licenciatura. Me invitan a esta dependencia que hoy día se llama Instituto de Inclusión para las Personas con Discapacidad. En aquel entonces se llamaba Comisión. ¿Qué fue lo que hice cuando llegué ahí? Me fui a los 58 municipios, a todos, a hablar con los presidentes municipales, a hablar precisamente de que desde lo local, desde el municipio, deberían de existir políticas públicas diseñadas para las personas con discapacidad. No solamente en la parte de accesibilidad, no, sino una política pública transversal que pasara desde el Instituto de la Mujer para Mejores con Discapacidad, de la Juventud para Jóvenes con Discapacidad, de campo para gente con discapacidad que se dedicara a actividades agropecuarias, desarrollo económico, es decir, una política transversal. Yo misma, convencida de que los servidores públicos debemos estar siempre capacitados porque el servidor público debe de ser la persona mejor profesionalizada de este país. Ser servidor público en este país no debe de tomarse como una actividad a la ligera. O gente que piense que trabajar en gobierno es nada más y te va a meter ahí al Facebook todo el día. Olvídense, eso es lo que destroza las instituciones. Fue entonces cuando yo fui directora del Instituto de Discapacidad de la Comisión en aquel entonces, me metí a estudiar mi maestría en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo una maestría en Población, Desarrollo y Política Pública precisamente porque entendí la gran responsabilidad que tenía sobre mí de poder diseñar políticas públicas para personas con discapacidad. Lo primero que se tiene que conocer es el diagnóstico. Para un buen diseño de política pública, lo primero que tienes que conocer es el diagnóstico. ¿Cuál es la característica de las personas con discapacidad en el Instituto de Zacatecas? ¿Cuántos somos? ¿Qué discapacidades tenemos? ¿De qué edad somos? ¿Hasta dónde estudiamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Son laborales? ¿Son recreativas? ¿Son deportivas? ¿Son empresariales? Y a partir de ahí, diseñar la política pública. ¿En qué nos vamos a gastar un poco o mucho dinero gubernamental para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad? Entonces, es el despliegue que se tiene que hacer y decirle al municipio. A ti se toca la infraestructura. Te toca que todas las banquetas, que todas las calles tengan accesibilidad para personas con discapacidad. Te toca irte a hablar con los secretarios de educación y decirte que te toca educación inclusiva. Te toca capacitar a los maestros, que exista currícula adaptada, que las personas con discapacidad, en su mayoría, y las que así puedan hacerlo, ingresen a escuelas regulares y no mandes a todo mundo a escuelas especiales porque el tener una discapacidad no significa necesariamente que tengan necesidades educativas especiales. Hay personas incluso que no tienen una discapacidad y tienen necesidades educativas especiales como son los jóvenes sobresalientes. Jóvenes con aptitudes sobresalientes necesitan una currícula adaptada porque ellos tienen una mayor facilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, con cada uno de los secretarios, ir diseñando una política para que las personas con discapacidad real y efectivamente puedan tener acceso a sus derechos. Fue entonces cuando yo conocí, debo decirle porque ahí es donde empieza un poco mi rotación a la vida política, conocí a don Gilberto Rincón Gallardo, que fue un hombre muy importante para las personas con discapacidad en este país. Él fue el que impulsó en la ONU, en el 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el instrumento internacional más importante que existe en materia jurídica para tutelar los derechos de las personas con discapacidad en todos los países del mundo. Don Gilberto, que fue, por cierto, candidato a la presidencia de la República en el año 2000, me dijo que existían muy pocos perfiles como yo en el país. Personas con discapacidad que habían logrado ya tener una licenciatura, una maestría y que fueran directores de dependencia de sus estados. Y me dijo que eso sobre mí también hacía una responsabilidad mayor para las personas con discapacidad, porque yo a lo mejor no me daba cuenta, pero yo era ejemplo para otras familias que tenían a personas con discapacidad. Entonces, me dijo que a partir de entonces, a partir de ahora que estamos platicando, tu comportamiento y tu estilo de vida debe de ser siempre pensando en eso, que tú eres un referente de otras personas y que lo que te ven haciendo a ti, para bien o para mal, es un ejemplo para muchos otros. Piensa también en la inclusión política y esto te lo digo porque está muy bien todo el plan organizacional que has hecho para Zacatecas en cuanto a la metodología de implementación de la convención, pero, y al final vamos a pasar a esta parte, pero desafortunadamente la voluntad política del gobernante es fundamental para que se aplique o no lo que estás haciendo. Ahorita porque tu gobernadora te está apoyando y porque quiere que lo que estás haciendo se haga, pero si llega otro gobernador y cambia las cosas, ¿qué vas a hacer con todo lo que construiste? Te recomiendo que visualices y que si tú quieres, te metas a la parte política y lo sustentes. ¿Qué es lo que sustenta una política pública? La ley. Si está en la ley y es un mandato. Si es un mandato lo tienes que hacer, salvo de caer en una, a que una autoridad judicial te mandate a hacerlo. O sea, puedes caer en una acción de violentación a la ley cuando eres servidor público y no haces lo que la ley te está mandatando. Entonces lo pensé, lo reflexioné y me fui perfilando. Empecé a hacer, además del trabajo institucional, que es el trabajo de diseño público, empecé a trabajar también la parte política y esta parte política era empezar a dar a conocer más mi perfil para llegar a otro espacio. Y en 2009 me invitan a ser diputada federal. Fui diputada federal muy joven, la verdad, integrante de la Comisión de Presupuesto, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante por mi vocación personal de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Ahí empecé y también entendí que mi responsabilidad como diputada por Zacatecas no solamente son las personas con discapacidad, son todos. Ya me tocaban todos y gestionamos mucho recurso. En aquel entonces se hizo el Hospital General, se hizo el Instituto Politécnico y se hicieron varias realidades. Les menciono eso solo como referencia. Como referencia de el tema de que se puede llegar a ser parte importante y parte natural del Congreso sin que te vean ya como una persona con discapacidad. ¿Cómo se gana esto? Con profesionalismo, con talento y con participación. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Debo decirlo. El día que yo llegué al Congreso, el primer día se acerca a mí un compañero diputado, traía sus botas, su cinto piqueado, su sombrero y me dice compañera, ¿tú vienes para la Comisión de Grupos Vulnerables? Le dije, compañero, ¿tú vienes para la Comisión de Garnadería? No podemos tratar a la gente como la vemos. Es una estupidez. O sea, no puedes sin conocer su perfil, sin saber qué estudios tiene, sin saber cuáles son sus vocaciones, simple y sencillamente porque lo ves en una silla de ruedas, ¿asumes que va a la Comisión de Grupos Vulnerables? Sí, es mi vocación, es mi sector, siempre voy a tener un compromiso con ellos, pero no iba a permitir que me encajonaran únicamente en ese. Para mí me iban a acabar poniendo en la Comisión de Género, en la de Juventud y en la de Discapacidad, solo porque era joven, mujer y con discapacidad. De ninguna manera. Luché por mis convicciones, mostré mis credenciales y terminé en las comisiones que les comenté. después en 2012, participé para ser senadora de la República, una campaña muy dura, como son las campañas estatales por todo el territorio y perdí, perdí, no siempre se gana en las contiendas y también me aprendí a levantar nuevamente y si el servicio público es lo mío, lo seguiría haciendo y empecé a trabajar desde la sociedad civil en las organizaciones sociales, gestionando para la gente, diciéndole a la gente, porque mucha gente no tiene la información de cuáles son las instituciones públicas, qué hace cada una de ellas y cómo puedes gestionar. Puse mi oficina en el centro como asociación civil y me dediqué a ayudar a la gente, mujeres, jóvenes, mujeres que vivían violencia familiar, jóvenes que no tienen una idea de dónde tramitar una beca, de dónde dirigirte para determinada o algún estudio en el extranjero, personas con discapacidad o personas que necesitaban alguna operación y desde ahí nos pusimos a dar gestoría social, atención ciudadana y tanto trabajamos que me invitaron a ser candidata a diputada local, fui candidata a diputada local, gané la elección, fui diputada local 2015, 2013, 2015, perdón, y estaba yo en mi oficina en la Cámara de Diputados Local, que por cierto fui la diputada más productiva de mi legislatura local, la que más iniciativas presentó, estaba ahí cuando me llamó el presidente del partido y me dice que si quiero ser candidata a diputada federal, le dije que sí y me fui de candidata a diputada federal en 2015, gané el distrito y me fui de diputada federal, fui diputada federal 2015, 2018, ahí nuevamente gestionamos recursos prácticamente para todos los municipios, hoy día, Zacatecas es de los estados que más unidades básicas de rehabilitación tiene, porque prácticamente tenemos en los 58 municipios, no solo eso, somos el estado con más tanques terapéuticos de rehabilitación, tenemos tanques terapéuticos de rehabilitación en Guadalupe, en Frenillo, en Río Grande, en Tlatelango y en Tabasco, la tierra de la maestra Grecia, por cierto. Tranques de rehabilitación que no hay, hay estados que la más tienen uno, dos máximo y Zacatecas es de los estados que más tiene gracias a esa talla de gestoría, siempre comprometida con los sectores sociales, entonces, hoy prácticamente nos faltarán si acaso cinco municipios que son más lejanos y pequeños, que todavía no tienen un espacio diseñado para hacer la unidad clínica de rehabilitación, pero ya en todos los demás, son lugares dignos y específicamente diseñados para ellos. No solo eso, también fue una gestoria de muchas otras acciones, porque el diputado federal tiene esa posibilidad de decir a dónde va el presupuesto de la nación, en qué lo enfocas, en qué programas, en qué acciones, en qué, a dónde va, todo eso es importante que hacer la legislación. No les comenté, pero cuando fui diputada federal la primera vez, fue mi propuesta de ley, la ley general de inclusión para personas con discapacidad que vamos a ver ahorita en la presentación, yo la propuse y es una ley hoy día vigente y es una ley que desafortunadamente, y eso les comentaba yo de la voluntad política, hoy día en la actual administración no se le está dando seguimiento y ahorita vamos a pasar ese tema. Después, en 2018, termino mi ciclo como diputada federal, llego al Senado de la República, fui candidata a senadora en 2018 y quedé de senadora de primera minoría y ahorita estoy en el Senado de la República en las comisiones que comentaba nuestra maestra y actualmente estoy estudiando mi doctorado convencida de que siempre tenemos que estarnos profesionalizando, de que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para poder servir a la gente desde la administración o desde la legislación. Entonces, vamos a pasar al marco normativo que tienen ustedes como futuros rehabilitadores. ¿Cuál es la norma que rige al Estado mexicano en el tema de rehabilitación? Hay una obligación legal del Estado mexicano para con las personas con discapacidad y para brindar los servicios de rehabilitación. Entonces, es lo que vamos a revisar ahorita. El marco jurídico de la rehabilitación lo vamos a ver muy rápidamente para que podamos tener una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, nos vamos de volada, por favor, la gente que está en contacto. Primero que nada decirles, tenemos como marco referencial general y el más amplio es la convención, que es la que les comentaba que impulsó un Gilberto Rincón Gallardo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en México hasta 2018 y entra en vigor en esa fecha. Entonces, ahí habla de que los Estados partidos van a tomar todas las medidas necesarias para la recuperación física, cognitiva, psicológica y de rehabilitación. Adelante, por favor. Este tema es importante porque es el marco de referencia primaria. Habla que los Estados partes van a adaptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad a todas, de manera transversal, a todas las actividades. Adelante, por favor. El artículo 26 también habla de habilitación y rehabilitación. Cabe destacar que la convención es un cambio de modelo. Anterior a la convención teníamos como país un marco pensado en la discapacidad en el modelo asistencial, médico asistencial. Es decir, tienes que hacer todo lo posible porque hay algo mal en esta persona que tiene una discapacidad y lo tienes que arreglar. Después de la convención cambia el paradigma y el modelo es el entorno, es la falta de accesibilidad, es la discriminación, es la marginación, es la falta de oportunidades, lo que impide de que esta persona con su discapacidad pueda incluirse. Si me entienden el cambio de concepto y si no al final me pueden preguntar con toda confianza, no hay nada de mal en tener una discapacidad. El problema es que el entorno es el que no te permite incluirte y desarrollarte. Adelante, por favor. Eso es lo que nos invita a cambiar el modelo de la convención, el cambio de pensamiento y de paradigma para crear la política pública de una manera distinta. Esta es la ley que yo creé, la ley general de las personas con discapacidad que en su artículo 2 y en el artículo 7 nos habla específicamente de la rehabilitación. ¿Por qué le pongo ahí un proceso de duración limitada con un objetivo definido de orden médico? porque uno hace su rehabilitación un determinado tiempo. Uno va al centro de rehabilitación a que te digan cómo vas a continuar el resto de tu vida con tu discapacidad y luego te regresas. El objetivo es que luego te regreses a tu casa o a tu actividad y desde ahí hagas lo propio todos los días. pero yo no voy todos los días al CRE. Yo fui al CRE tres semanas enseñando lo que tenía que hacer y de ahí para adelante los últimos 20 años yo lo hago todos los días en mi casa antes de salir o al llegar en la noche. Pero el objetivo es que la gente no se quede toda su vida en el centro de rehabilitación sino que aprenda lo necesario y salga adelante por favor y salga a involucrarse. Entonces esos son los objetivos y por eso están ahí las obligaciones específicas. La elaboración de las normas de la creación de programas todo eso adelante por favor. Yo les voy a dejar de toda una gran la presentación con su maestra para que si ustedes quieren revisar específicamente cada artículo después lo hagan. Esta ley está construida bueno con base a la convención con un enfoque de derechos humanos y contaba con una instancia institucional que antes dependía de la Secretaría de Salud y que estábamos cambiándola a la Secretaría de Desarrollo Social o a la del Bienestar que se llama adelante por favor por una cuestión propia del modelo. Esta ley también nos sigue hablando del tema de la discapacidad y la rehabilitación adelante por favor. Adelante por favor. Como les comentaba la ley está armonizada con la convención pero aquí está la parte que yo les decía de lo político. Esta ley crea el CONADIS el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Decirles que desde que entró este nuevo gobierno desde 2018 es decir desde hace dos años no hay titular en el CONADIS es decir no tenemos a una persona encargada de hacer la política pública nacional de personas con discapacidad. La ley mandata que se debe de hacer un sistema nacional para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad no se ha podido hacer porque el titular del Consejo que es el que lo tiene que organizar no existe no hay nadie entonces la ley también habla de tener un programa nacional para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad que digámoslo así el marco de política pública nacional y no existe porque no tenemos a un titular de CONADIS por eso está la ley está la convención está la ley y bueno sin voluntad política no hay nada porque no tenemos hoy día en la presidencia de la república esta visión de que a través de las instituciones es como se deben de fortalecer las políticas públicas para personas con discapacidad ahí está la CONADIS desde hace dos años sin titular y por ende no hay un programa nacional y por ende no está instalado el sistema y por ende la asamblea consultiva del consejo no está funcionando entonces tenemos parado todo lo que es política pública nacional de personas con discapacidad está detenido existe un programa así se llaman las becas de bienestar para personas con discapacidad pero eso no es todo perdónenme eso es volver al método del modelo médico asistencial en donde tu bronca es que tienes una discapacidad ahí te va un dinero para que te ayudes como puedas y pues si sales de la escuela o no sales ya no es mi problema ahí yo ya te estoy cumpliendo con darte una beca es una beca que se le da a personas de 0 a 29 años yo que estudio política pública no le encuentro la lógica al diseño a esto porque que tiene que ver de 0 a 29 años o sea porque y de 29 años en adelante que ya no tienes discapacidad o que o sea ni siquiera es por eso porque además una persona de 0 a 29 años que no la necesita que puede tener suficientes estudios recursos económicos tiene derecho a ella pero una persona de 30 años que vive en una comunidad marginada que vive en extrema pobreza ya no tiene derecho porque tiene 30 años no está bien hecha desde mi punto de vista como les digo como maestra en población de desarrollo y política pública yo como doctorante en política pública no está bien hecha esa política entonces y esto tiene que ver precisamente porque no existe un experto en el tema en gobierno de la república que le ayude el presidente a diseñar el gobierno no puede trabajar con ocurrencia en cuanto al diseño de políticas públicas para ningún sector porque eso significa tirar el dinero a la basura si no tienes especialistas en los temas no haces un buen diseño no tienes un buen diagnóstico el dinero que se utiliza se tira es la verdad adelante por favor en Zacatecas me tocó cuando fui directora de la comisión impulsar la ley esta ley ha sido muy actualizada la verdad es que aquí en Zacatecas tenemos un buen marco tenemos el instituto en el instituto hay gente profesionalizada la verdad que mis respetos entonces en Zacatecas tenemos un buen modelo solo 11 estados del país tienen una dependencia específica como instituto o comisión o dirección estatal que tiene que ver con la propia ley estatal de personas con discapacidad y que tiene que ver con la transversalidad de diseño de políticas públicas para personas con discapacidad Zacatecas es uno de estos 11 estados que estamos a la vanguardia en cuanto a la actualización legislativa en cuanto a la profesionalización del equipo que está en el instituto de inclusión y en cuanto a la transversalización es decir nosotros sabemos trabajar con los ayuntamientos y entre las dependencias para que en cualquier lugar donde llegue la persona con discapacidad se le pueda dar una orientación de cómo salir adelante entonces me parece que en el estado vamos avanzando bien yo les daría una buena calificación a lo que ha hecho el estado en los últimos años adelante por favor y bueno como les comentaba también nuestra propia ley local nos habla de los derechos de la rehabilitación y de la habilitación para las personas con discapacidad adelante por favor que le corresponde la rehabilitación le corresponde a la secretaria de salud y recordemos que aquí está sectorizada al DIF estatal y que es a través de los médicos que son parte del sector salud a partir de ahí se despliegan por rutas para atender a las unidades básicas de rehabilitación que hay una en cada municipio adelante por favor el artículo 34 nos habla en sus fracciones 1 y 3 de no solamente la rehabilitación sino también los instrumentos que tiene que dar el estado para que las personas con discapacidad puedan rehabilitarse las protes y las sortes y las sillas de ruedas todo esto aquí en Zacatecas se da a través de tres instancias el instituto tiene un presupuesto para eso el DIF estatal tiene presupuesto para eso también y el patrimonio de la beneficencia del servicio de salud también tiene un presupuesto para eso entonces el estado aquí más o menos se distribuye las tareas y va cumpliendo para darle a las personas con discapacidad esas herramientas o instrumentos que necesitan para su inclusión adelante por favor en el artículo 35 también el 36 también nos habla de los procesos de rehabilitación como les comentaba desde lo municipal hasta estatal y siempre siempre con el enfoque de incorporar a las personas alguna actividad ya sea recreativa cultural deportiva educativa tú no puedes obligar a una persona a la que vaya a la escuela porque independiente con o sin discapacidad porque cada quien tiene un talento para algo entonces igual puedes impulsarlo al deporte puedes impulsarlo a la cultura lo importante que cada ser humano encuentre cuál es su talento y lo desarrolle igual con las personas con discapacidad no las puedes obligar a ir a la escuela si es un espacio donde no sienten que desarrollan sus habilidades y conocimientos pero lo importante es que tampoco les restrinja su derecho si la persona con discapacidad quiere ir a la escuela ¿por qué la quieres mandar a una escuela de educación especial? ¿o por qué le niegas el acceso a la educación? ¿o por qué le dices que se dedique a otra cosa? cada persona debe dedicarse a lo que más le convenga y a lo que más crea que se desarrolle y la tarea del Estado es garantizar que eso ocurra y que a nadie limites con o sin discapacidad y así es como tenemos que aprender a ver a las personas con discapacidad como parte de nuestro entorno y como parte de nuestra sociedad y no crear un mundo específico para ellos sino hacerlos parte de nuestro mundo adelante por favor el artículo 38-39 también nos habla de la responsabilidad de las autoridades y los niveles de responsabilidades hay niveles y órdenes de responsabilidades según la autoridad adelante por favor lo mismo que tiene que ver con la parte de llevar al máximo grado de vida independiente a las personas con discapacidad pero como les repito yo les voy a dejar la presentación con la maestra para que estudien cada artículo si así lo consideran pertinente adelante por favor y pues bueno básicamente las facultades del centro de rehabilitación y de las unidades básicas de rehabilitación ¿qué hacen? ¿por qué lo hacen? ¿dónde lo hacen? ¿qué responsabilidad tienen? adelante por favor el artículo 48 que nos habla también de la canalización después de que una instancia ya terminó lo que tenía que hacer contigo que te pueda canalizar a las demás que siempre se encuentren en constante coordinación que sea también un derecho de personas que viven en zonas rurales en fin todo esto y las tareas del instituto como del BID como de la Secretaría de Salud aquí están las tres instancias que les mencioné adelante por favor y pues bueno básicamente este es el marco jurídico de rehabilitación y ya nos fuimos desde la convención la ley general la ley estatal todo el marco yo se los dejo y pues ahora sí que si quieren hacer alguna pregunta comentarles desafortunadamente esta administración ya terminó con el FODEPAD el fondo para deportistas de alto rendimiento que le daba una beca a las personas con discapacidad o a los deportistas sin discapacidad que ganaban una medalla en las olimpiadas muy importante que existía para que de esa manera garantizaras que podían trabajar toda su vida en el deporte y que al final tuvieran una beca pues eso ya se destruyó y el día de ayer que los diputados federales aprobaron el último presupuesto de la federación acaban de destruir un fondo que me tocó crear hace 10 años como diputada federal que era el fondo de accesibilidad para el transporte de personas con discapacidad un fondo que era para o comprar unidades adaptadas aquí se le dio una unidad adaptada a cada uno de los municipios para que pudieran movilizar a sus personas con discapacidad a rehabilitación a deporte a donde tuvieran que ir varias unidades aquí seguramente que las han visto se ayudaron a remodelar de las rutas más importantes entre Zacatecas Guadalupe y Frenillo se les ayudó para que tuvieran la rampa accesible y también se hicieron paradores o adecuaciones específicas de banquetas rampas en muchos lugares ayer ese fondo lo extinguieron los diputados federales y como les comento todavía no tenemos un titular del CONADIS entonces poco a poco se va desmantelando la política de discapacidad es muy duro para mí verlo porque yo construí muchas de esas cosas pero sin voluntad política incluso la legislación es letra muerta por eso es importante que todos seamos muy conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y como ciudadanos informados exigamos que se cumpla la ley pues sería mi participación maestra y estoy lista para las preguntas hay muchos comentarios de los chicos muchas felicitaciones creo que estamos entendiendo por qué siempre se ha dicho de usted senadora que está comprometida con el bien social con las familias vulnerables con las personas con discapacidad muchos están sorprendidos al conocer la labor que usted ha hecho a lo largo de su carrera hay felicitaciones de Carla Cari Judith Sandra Isamar Heide no quiero que nadie se me pase sin poderlos mencionar y bueno voy con algunas preguntas que me parecen muy pertinentes primero hay una que a mí me llama la atención por ahí estuve viendo una entrevista que le hicieron hace poco donde decía que usted misma ha vivido dentro de su trabajo la parte de la falta de accesibilidad incluso en el senado ahora hace unos pocos meses y justamente pregunta Fernanda si le ha sentido algún tipo de discriminación no no Fernanda o sea si la he vivido pero la supero yo misma no lo permito en el caso específico que les comentaba del compañero diputado que me dijo oye tú vas para allá y que yo le contesté de esa manera es inmediatamente no permitir y no permitir me refiero a cuando ustedes vean que alguna persona que tiene menor conocimiento de sus derechos que ustedes está siendo violentada segregada o marginada hay que hay que participar de la situación que esté ocurriendo y evitarla tratar de poner un alto porque si permitimos que se vayan violentando y menoscabando derechos de los que están en situación de vulnerabilidad siempre hay una escala a que esos derechos se le vayan restringiendo a todo el mundo porque siempre la opresión va de lo menos a lo más es decir es como cuando hay violencia en una relación de pareja si tú permites desde que exista un grito al rato va a haber un golpe al rato va a haber una muerte igual pasa cuando tú permites que violenten el derecho de una persona que tiene muchas menos posibilidades que tú al rato a ti te los van a restringir y no va a haber quien te ayude esto proviene de un mundo del egoísmo y la individualidad en donde dicen no es mi problema yo no me meto pero al rato va a ser tu problema y no haber quien se meta por ti por eso si trabajamos unidos y trabajamos por los derechos que son de personas en mayor vulnerabilidad si se le garantiza un derecho a ellos ten certeza que ese derecho va a ser vigente para ti siempre entonces yo nunca lo he permitido me lo han intentado hacer pero nunca lo he permitido entonces es importante que ustedes también en sus relaciones unipersonales y en sus relaciones sociales no permitan la injusticia ni para ustedes ni para los demás hay varias preguntas en relación a esta voluntad política porque la ley ya está ahí y como usted nos dijo es un mandato para todos para la parte pública e incluso para la parte privada porque es importante mencionar que en el 2007 cuando México firma la convención de los derechos para las personas con discapacidad de la ONU pues no únicamente acata esa normatividad sino también se hace responsable de que la parte privada cumpla la ley por acá nos preguntan si existen sanciones para las empresas para las instituciones que no son incluyentes existen sanciones penales para quien discrimine en materia laboral educativa y médica en el código penal local y en el código federal no es mucho y te digo porque yo las he impulsado muchas de ellas y específicamente van en estos rubros porque yo no soy mucho de sanción soy más de educación entonces existen también estímulos hay estímulos sobre la nómina a empresas del impuesto sobre la nómina a empresas que contraten a personas con discapacidad entonces aquí de lo que se trata también es de irnos educando porque es lo que yo les decía miren así como tú no puedes obligar a una persona con discapacidad a que estudie si tú obligas a una persona que contrate a una persona con discapacidad lo va a tratar mal lo va a presionar tiene que ser algo de la convicción y de la educación social si nosotros le hacemos ver al empresario que una persona con discapacidad es productiva es competitiva no te falta miren por ejemplo las personas con discapacidad auditiva se meten a su trabajo empiezan a hacer nadie los distrae no hay plática no hay chisme no hay short son altamente productivos es lo que yo les decía se trata de encontrar para qué es útil en qué eres bueno y desarrollar esas habilidades y entonces si nosotros logramos convencer a los empresarios de que las personas con discapacidad son altamente productivas en el área en el que cada uno se puede desarrollar los van a contratar por su propia voluntad entonces esto es bueno hacerlo y que existan desde mi punto de vista más estímulos que sanciones pues siguen llegando las felicitaciones por su labor por su trayectoria por su trabajo para Zacatecas y para las personas con discapacidad hay una parte importante porque esto no únicamente depende del gobierno ni de las instituciones públicas o privadas creo que la sociedad en general tenemos esa responsabilidad de inclusión a las personas con discapacidad y por acá los chicos preguntan ¿qué es posible hacer para favorecer la inclusión? ¿qué nos toca como sociedad? primero que nada quitarnos los prejuicios y quitarnos los estereotipos ese estereotipo de que una persona con discapacidad no es capaz perfectamente capaz tenemos limitaciones algunos tienen limitaciones visuales otros limitaciones auditivas otros limitaciones intelectuales otros limitaciones de movilidad eso no significa que no tengas otras cualidades otros talentos y otras habilidades a desarrollar creo que hubo un gran error en muchos años de diseño de política pública en el que a todas las personas con discapacidad se les mandó a las escuelas de educación especial y a muchas personas con discapacidad no se les permitió estudiar porque eso nos hizo y se los digo porque yo fui parte de ese mundo 20 años eso nos hizo que nunca conviviéramos con las personas con discapacidad yo mi primer contacto con la discapacidad no tuve conmigo misma y a los 20 años imagínense ya o sea ¿dónde está la gente con discapacidad? ¿dónde la tienen? ese es el tema ¿por qué no están aquí? si se supone que uno de cada 10 personas tiene una discapacidad según los datos de la OMS obviamente y no todos son por nacimiento la verdad es que la discapacidad entre los sectores más grandes están en la pirámide poblacional de 50 a 80 años es decir por accidentes traumatismos y enfermedades degenerativas es por lo que más se adquiere discapacidad en este país no es que se nazca tanto con discapacidad pero lo cierto es que muchas personas también nacen con esa discapacidad y no hay ese compromiso social de ese enfoque desde la educación yo creo que si la educación fuera más inclusiva nosotros teníamos una mayor conciencia social de lo que es ya no lo veríamos como raro vamos seríamos parte de lo mismo hoy día yo soy parte del senado y ya nadie me ve con una discapacidad se los aseguro nadie dice ay no que Claudia pobrecita no el otro día tuvimos una sesión de 8 de la noche a 8 de la mañana y allí estuvo Claudia en todo momento y ustedes piensan que los compañeros dicen ay no que ya se vaya a dormir Claudia ya saben que me encanta y ya saben que a las 4 de la mañana es mi hora estelar no entonces pero pues eso lo saben hasta ahora que me conocen el primer día tal vez han de haber dicho no está pobre muchachos ya que se vaya a su casa a dormir no saben de qué soy capaz hasta que me tratan entonces en ese sentido creo que es un tema también de abrirnos nosotros ahorita como sociedad por todos los errores y omisiones que se han cometido como diseño estatal o gubernamental y decir abramos la puerta a las personas con discapacidad a mí me gusta mucho decir que la inclusión es hacer cosas con las personas con discapacidad no hacer cosas para ellos que es luego lo que se ha intentado justamente trayendo esta parte únicamente como una cuestión de salud y me gusta que usted siempre ha trabajado para que sea parte de la agenda política ¿no? y es justamente esta iniciativa de ley en donde se trata de que la persona con discapacidad esté en todas partes porque obviamente puede hacerlo esta parte me parece que es bien importante y bueno ya dijimos que no hay un representante de la CONADI ya dijimos que el presupuesto pues ahí está o está parado o está disminuyéndose ¿no? ¿qué falta por hacerse para que esto siga avanzando además de de la parte política de la parte que les toca a ustedes pues ya ahí accionar ¿qué falta para que los derechos se respeten para que esto siga avanzando y que realmente las personas con discapacidad puedan ver como lo dijimos hace un momento esa inclusión ese apoyo real no una beca porque ya dijimos y estoy completamente de acuerdo con usted no es lo que hace la diferencia son varias vías miren por ejemplo siempre que tengo conferencias con los estudiantes de derecho les digo ayúdenos a que la ley funcione como haciendo las demandas correspondientes los estudiantes de derecho siempre nos ayudan mucho en este sentido si están viendo que hay un acto de discriminación vayan y denúncienlo y hagan efectivo el derecho si están viendo que se está haciendo un acto de autoridad que está violentando un derecho de una persona vayan y meten un amparo hay que utilizar las instituciones el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen las responsabilidades prioritarias porque ellos tres conforman lo que es el estado ellos tres tienen responsabilidades bien específicas el legislativo tiene que hacer la norma que le toca hacer a cada uno el ejecutivo tiene que implementarla y si el ejecutivo no lo implementa para eso está el poder judicial para que demandemos y para que se pida que se cumpla con la legislación vigente todo esto es importante pero nada más importante que la acción social la acción social determina es fundamental miren lo que pasó ahora en Estados Unidos hace cuatro años la gente puso Bruno Trump hoy lo quitan ¿por qué? porque la gente es finalmente quien decide quién es tu poder legislativo quién es tu poder ejecutivo quién hace las leyes y qué tipo de leyes hace quién las ejecuta y si las ejecuta bien y si no las está ejecutando bien cambio es lo mejor que puede hacer una sociedad ser activa ser exigente ser prepositiva porque si lo hacemos juntos es más fácil que suceda esa parte es bien importante y digo ya conociendo la trayectoria podemos ver también el trabajo que usted ha hecho y me uno a la petición de muchos zacatecanos espero que siga haciendo porque yo también veo en su próximo trabajo una gubernatura sé que muchos se lo dicen y que no le gusta mucho hablar de eso pero no quiero perder la oportunidad hay un aporte bien importante nos dice Carla ¿cree que vengan más centros para zacatecas? porque híjole somos ahora no el primer estado en discapacidad en el país me parece que somos el segundo pero ¿cómo nos damos abasto? ¿no? bueno los fisioterapeutas nos dan abasto ¿cree que venga más ese tipo de centros para zacatecas? ¿para Idaí? no y les acabo de decir porque miren el fondo este que les comenté del transporte era un fondo era un fondo de accesibilidad en sí nació como orientado al transporte pero terminó haciéndose para todo con ese se hicieron los centros de rehabilitación las unidades básicas de rehabilitación y los tanques terapéuticos de rehabilitación ese fondo lo destruyeron ayer los diputados federales ayer entonces el año que entra no va a haber un solo centro de rehabilitación más cuando cada año hacíamos tres tres dependiendo del presupuesto que teníamos porque antes cuando yo fui diputada cuando lo creé ese fondo desde 2009 hasta esta legislatura hasta la legislatura 2018 nos tocaban 20 millones de pesos por año para temas de unidades básicas de rehabilitación en cuanto a este gobierno nos tocaron 5 millones 5 millones en 2018 y 5 millones en 2019 5 millones perdón en 2019 yo dejé el presupuesto 2018 ya aprobado 5 millones para 2019 y 5 millones para 2020 para 2021 0 pesos 0 pesos para unidades básicas de rehabilitación no vienen más mientras no haya un cambio de visión mientras no haya un cambio de lo que está sucediendo ahorita a nivel federal yo no le veo camino de crecimiento en los temas se los comento porque no solamente los presupuestos están disminuyendo yo ya les dije no hay titular de Conadis no hay un especialista que esté diseñando la política pública nacional no hay programa nacional para las personas con discapacidad entonces el estado pues se retrae se retrae de su acción y dice yo cumplo con entregar la beca quítate así no es así no es esto habla de un desconocimiento de una profunda ignorancia del tema y ser ignorante no es malo ser ignorante es no saber pero uno se podría especializar uno podría este gobierno no está interesado en especializarse en profesionalizarse y en preguntarle a los expertos toma decisiones de manera unilateral pensando que una sola visión y una sola palabra es la realidad nacional cuando somos un país sumamente diverso diferente plural que necesita concebir todo este mosaico de diversidad para poderlo entender conocer y diseñar esto requiere de estudio de gobernar si tiene ciencia claro que tiene ciencia yo estoy estudiando una maestría que tiene que ver precisamente en la ciencia de la administración pública en el diseño de la política pública y no saben ustedes todo lo que nos ponen a leer y todo lo que me peleó yo con mi asesor de tesis por el tema del protocolo y el diseño de la metodología de investigación porque es una ciencia la administración pública y hay que prepararse y hay que estar lo suficientemente capacitado no solo en la profesionalización educativa sino también en una experiencia de trabajo de muchos años porque a veces dicen oiga no pero es que esos políticos que van y vienen toda la vida a ver perdón yo no conozco mejor neurocirujano que el que lleva 20 años de neurocirujano no el que llegó ayer o alguien no es neurocirujano un día y al día siguiente está en la puerta del hospital y al día siguiente está en urgencias no para que una persona sea profesional le tienen que dar un hilo conductor a su trabajo creo que es lo que yo he tratado de hacer en mi vida política profesionalizarme en la parte educativa pero también seguirle el hilo muy preciso a lo que está pasando en Zacatecas y a lo que pasa a nivel nacional para que yo pueda conocer todo este entorno y tomar las mejores decisiones para mi gente en cada voto en cada gestión en cada trabajo que yo realizo hay capacitación y hay profesionalización nada es improvisado y nada y nada lo hago también con esa soberbia de decir yo lo sé todo porque tengo muchos años no se pregunta siempre se pregunta y siempre se le tiene en consideración a la gente para poder construir la mejor iniciativa la mejor política o el mejor programa pues chicos que esta sea una invitación a revisar la parte política a la parte pública porque esa es la parte que como sociedad nos toca hacer o permitir que lleguen allá donde se toman las decisiones y donde se ejecutan personas capacitadas que realmente ven las necesidades de la población en general así diversas como es hay por acá una pregunta muy interesante dice Karim ¿existe alguna instancia a la que se pueda acudir para dar un apoyo a empresas o instituciones para fortalecer esa parte en su entorno? y yo añadiría ¿a dónde acude una persona con discapacidad que realmente quiere el apoyo real pues no la ve que realmente quiere seguirse preparando por ejemplo o que realmente quiere seguir avanzando en las diversas áreas de su vida pues a ver para la pregunta de Karim entiendo yo como que si existe algún recurso que se le dé a las empresas para hacerlas adaptadas entiendo eso no propiamente porque sería darle dinero público a un particular pero si existe si hay inversión tú la puedes deducir el año entrante si tú haces inversiones en tu empresa para hacerle una empresa adaptada e incluyente el año que entra tú deduces ISR de toda la inversión que hagas nada más hay que efectivamente comprobar que fue inversión para la inclusión y eso se deduce por eso les llevo mecanismos que para que el Estado no le dé dinero al particular regalado porque si hay créditos para las empresas muchos pero para que el Estado no le regale a un empresario lo que se hace es darle una deducción es decir recortarle de sus impuestos para personas con discapacidad específicamente que quieran poner un negocio de manera transversal tú no puedes pedir en cualquier institución porque tienes derecho eres una persona con discapacidad pero eres una persona siempre se le pone eso al principio persona con discapacidad específicamente porque las personas con discapacidad necesitan una acción afirmativa es decir no igual yo puedo ir a cualquier institución y pedir un crédito igual en condiciones semejantes a todos ustedes pero igual otras personas con discapacidad no porque no tienen naval porque no tienen un soporte anterior entonces ahí se va el instituto de inclusión de personas con discapacidad donde diseñamos nosotros esa fue una de las políticas que yo diseñé los créditos para personas con discapacidad ahí no se necesita mal son créditos específicamente diseñados para la actividad que quiera poner una persona con discapacidad y con el interés de la banca de desarrollo que es la banca gubernamental que es el interés más bajo del mercado bueno pues sigue habiendo felicitaciones por el trabajo realizado hay muchas preguntas que creo ya se han respondido a lo largo de su plática senadora la verdad es que yo estoy sorprendida y les confieso un poco asustada por lo que viene para toda la población con discapacidad porque esto que usted nos acaba de aclarar de forma muy oportuna díjole pues nos enfrenta a un futuro creo yo complicado para muchos yo sé que a los chicos les importa más directamente porque pues ellos se están formando justamente para dar un servicio muchos de ellos trabajan ya en escuelas inclusivas preguntan también mucho sobre esa parte de la educación yo creo que es un trabajo de todos como sociedad me gusta que luego los chicos vayan y también conversen con otras personas acerca de la inclusión la importancia de aprender justamente les adelanto por cierto me voy a permitir hacer ese comercial senadora viene ya el día internacional de la discapacidad y viene nuestra tercera feria de la inclusión que usted no sé si recuerdo estuvo por ahí en la inauguración de la primera ya hace tres años y vienen unos chicos ellos se hacen llamar educación inclusiva seguramente lo han visto por ahí en facebook andan por todo el país justamente educando a la población en torno a esta necesidad y vienen justamente a la tercera feria de la inclusión que va a ser ahora pues en modalidad online pues no le quiero quitar más tiempo se nos está acabando el tiempo agendado yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para la clase porque qué mejor conocer la información y la historia de lo que en México es la ley de la inclusión pues de usted que es una experta y que estuvo ahí trabajando siempre en que todo esto pudiera llevar a cabo repito no únicamente en derecho sino en hecho que sé que es algo que le gusta siempre recalcar es correcto maestra pues muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto de verdad estar con ustedes sigamos en contacto los invito a que sigamos en contacto a través de mis redes sociales Claudia Naya página pública en facebook y arroba Claudia Naya en twitter ahí van a conocer un poquito más de mi perfil de mis ideas de mi pensamiento miren muchachos el 2021 es un año de cambio va a haber elecciones en Zacatecas todo se renueva todo diputados locales diputados federales ayuntamientos gubernatura tomemos las decisiones que tenemos que tomar con conciencia y con conocimiento las personas las personas somos diferentes todas todas es importante que siempre conozcan el perfil quién es su mejor perfil para presidente municipal quién es su mejor perfil para diputado local quién o sea quién les garantiza que lo van a encontrar después de la elección que va a regresar que va a trabajar que va a estar ahí si no tomamos esas decisiones alguien más las va a tomar por nosotros y después nos vamos a quejar de lo que está sucediendo yo ya no quiero que se siga destruyendo el país he visto que se han caído muchas cosas que en muchos años me costó trabajo construir este ha sido un año difícil para mí no solo por la pandemia sino porque me encuentro una decepción muy grande de lo que es la política y de lo que es el servicio público y esta decepción no tiene que ver con que yo ya no ame el servicio público tiene que ver con que no he podido detener la destrucción que se está haciendo de cosas que construí durante muchos años créanme que para cualquiera que ha construido una casa ver que se la lleve el huracán es doloroso ya no quiero que se lleve el huracán a mi país ni a mi estado Zacatecas viene con una reducción presupuestal del 10% para el año que entra son 130 mil millones de pesos que se va a reducir para todos los estados y para todos los municipios el dinero se va a dos bocas a Santa Lucía y a Tres Maya y duele cuando sales a la calle y ves a la gente que no tiene los recursos que se necesitan aquí aquí en tiempos de crisis por eso la decisión es suya gracias maestra por estar con ustedes yo sigo en contacto por si tienes más preguntas y demás a través de mis redes sociales y pues efectivamente me despido porque a la una comienzo con otra reunión que tiene que ver precisamente con la regulación del cannabis para usos medicinales que es un tema que también seguramente a ustedes les interesa y pues a eso me voy ahorita es muy importante quiero aclarar que sus iniciativas el trabajo que hace desde el Senado no es únicamente en torno a la discapacidad ya lo dijimos al inicio hay muchos temas que está revisando como esta parte del cannabis sé que también también apoya el aborto legal gratuito y seguro para todas las mujeres mexicanas hay mucho trabajo detrás y pues ya nos dejó una tarea bien importante informarnos educarnos en torno a la política en México y tomar acciones justamente educadas le agradezco muchísimo chicos gracias por acompañarnos se va a quedar grabado el video se va a ir al podcast y por supuesto les dejaré la presentación que ya nos hizo favor de compartir la senadora muchas gracias y pues nos vemos la próxima seguimos en contacto senadora hasta pronto muchas gracias seguimos en contacto a través de las redes hasta luego adiós chau chau Gracias por ver el video.